Aleluya, aleluya, mantenga sus manos derechas arriba, diga gloria a Dios ahora, levanta la izquierda, diga aleluya, diga ahora gracias Señor por permitirme sentirte, dígalo, dígalo, con solamente darte gloria, a su nombre, a su nombre, aleluya. Amén, amados, sin más preámbito, recordemos por el nombre de Cristo Fernández, somos de la ciudad de Alto Mayor, un municipio llamado El Valle, allá estamos en la iglesia actual, también te gustaba, siendo pastoreada por la ministra Ana Mercedes, cuando dicen amén, cuando dicen gloria a Dios, aleluya, estaremos ministrando junto a los hermanos Cris Lampó, aleluya. Es más que un privilegio de parte de Dios estar delante de un pueblo tan hermoso como ustedes, bendecimos a nuestro hermano Cristo, de una manera poderosa junto a su familia, bendecimos a cada uno de ustedes también, amén, bendecimos a nuestro hermano y amigo José Dito Pérez, de verdad que es el nombre de Dios, amén, aleluya, cuántos son personas de Dios aquí, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo, oh poderoso Dios, yo quiero que usted me acompañe más rapidito a su Biblia, libro de Génesis capítulo 1, la altura del versículo 19. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oh poderoso Dios, oh poderoso el que reina, aleluya. Aleluya. Hubo un momento donde la tierra estaba pasando por un momento tan difícil que el mismo Padre observó y dijo que el único que podía cambiar, lo único que podía cambiar lo que estaba pasando era si él daba lo mejor de él. Y al que está aturado, lo único que podía cambiar lo que tú tienes. Aleluya. Aleluya. Si yo esté con nadie aquí, diga conmigo, yo haré lo mejor de Dios en esta noche. Libro de Génesis capítulo 2, confíenme en un amén, versículo 19. ¿Serán leídas a las tres máximas autoridades, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¡Amén! Dicen así sus palabras. Jehová Dios formó, pues de la tierra, toda bestia del campo y todas aves de los cielos. Y la trajo Adán para que viera como la vía de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre, diga conmigo, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo canado del campo. Pero no se halló ayuda y no idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, diga conmigo, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, diga conmigo, hizo una mujer y la trajo al hombre. Levanta su mano al cielo. Dele gracia a Dios por su palabra. Jehová, aquí tus palabras han sido leídas, te damos honra, te damos gloria por ella. Jehová, te pedimos que a través de ella, si alguien vino conmigo, alguien sea alineado, si alguien vino débil, que todos puedan ser fortalecidos y que todas las personas que están aquí puedan irse con los que vivieron a buscar. A su nombre, a su nombre, puede sentarse. Aleluya, bendecimos a los amigos que están por ahí, a través de este sonido, han prestado su atención para escucharnos. Aleluya. Dile al que está a tu lado, sacando lo que llevo dentro. Dile en serio, dile sacando lo que llevo dentro. Si yo estoy aquí, por favor, yo quiero ver que tú motivas el que está a tu lado. Vienes sacando lo que llevo dentro. Aleluya. Padre, mire, esta noche hemos acabado de leer una historia. Una historia que ha sido bastante predicada, bastante escuchada por cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que al principio de todo, la Biblia dice que la tierra estaba pasando por una circunstancia. La vida de la tierra estaba en un desorden. Estaba, dice la Biblia, algunas Biblias originales dicen que la tierra estaba pasando por un caos. Nos había convertido en un caos. Algunas Biblias, como la Biblia Cadocho, enseñan que la tierra estaba invisible. Dice la palabra que Dios empieza a criar la tierra, a labrar de criar. Estamos hablando de lo que es darle continuidad a algo que ya estaba hecho. Note esto, la pregunta que yo siempre me he hecho es como Dios se atreve a darle continuidad a algo que no se veía. La Biblia dice, amado, que la tierra, al estar desordenada, no obstante a esto, sino que la tierra estaba vacía completamente. La Biblia dice que cuando Dios observa la tierra, lo que me impacta de tanto esto, que la única conexión que hubo para Dios fijarse a la tierra era el desorden y lo que estaba pasando a la tierra. Amado, la Santa Escritura nos enseña que cuando Dios empieza a observar la tierra, yo me imagino que Dios le dijo a la tierra que si él estaba dispuesta a lo que era trabajar con él. Note esto, antes de Dios empezar a trabajar con la tierra, lo primero que él le pregunta, a lo mejor era que si la tierra estaba dispuesta a que Dios trabajara con ella. Note esto, antes de Dios empezar a ordenar, lo primero que él observó que la tierra tenía buen material, lo primero que Dios observa es que la tierra tiene buena calidad para Dios mostrar su gloria. Lo primero que Dios observa es que él tiene lo que es el requisito necesario para Dios hacer lo que estaba pensando hacer. Las santas palabras nos enseñan, amado, que cuando Dios observa la tierra, él decide trabajar con ella. Note esto, lo primero que Dios hace es decir, hágase la luz. Y dice la Biblia que cuando Dios manifiesta esta palabra, cuando Dios dice, hágase la luz. Lo primero que se manifiesta aquí en la tierra es la luz, tanto entender, yo aprendí con esto, que antes de Dios, primeramente trabajar con un hombre, con una mujer, lo primero que Dios hace es que lo ordena. Lo primero que Dios hace antes de darle ministerio, antes de darle llamado a un hombre, lo primero que Dios hace es ordenar su vida. Dios nunca va a trabajar con nadie que no valore lo que él no tiene. Oye Dios, Dios nunca va a trabajar con alguien, oye Dios que tú no quieras, mírate a esto, Dios nunca va a poner a alguien a tu lado que él no valore tu tiempo. Yo aprendí que hay gente y ministerio en el suelo, no obstante porque ellos no han aprovechado su tiempo, sino porque se han juntado con personas que no valoran el tiempo de ellos. Y cuando tú ves que hay personas que no valoran tu tiempo, lamentablemente tú eres un fracasado. Oye Dios, la palabra dice, note esto, antes de Dios empezar con la tierra, lo primero que Dios hace es que se pone de acuerdo con ella. Dios dice, hágase la luz, dice, manifiesta la luz, note esto, antes de Dios empezar a trabajar con la tierra, lo primero que Él dice, hágase la luz. Y me impacta de esta manera, que el mismo Cristo dice en el nuevo pensamento, yo soy la luz del mundo. Dando a entender que el mismo Cristo, antes de empezar un trabajo, antes de formar un proyecto, antes de caminar en el mundo, es lo primero que manifestó a su hijo. Que yo te quiero decir en esta noche, antes de tú formar un ministerio, antes de tú formar carácter, lo primero que debe de formar y presentar a Cristo. Primero, oh Dios, yo te vengo a decir en esta noche, el ministerio y el llamado, se forman por lo que te entrega. No, el ministerio se forma por lo que Cristo te entrega. Oh Dios, la tierra no había sido tierra, si Dios no había entregado algo. La tierra no había sido tierra, si Él no hubiera entregado de él. Y hay gente, que por más que quieras ser usado, por más que quieras ser usado por Dios, nunca va a ser usado, hasta que lo proyecte. Aquí alguien, dígame por eso. Yo como un día de un momento yo estuve muy desordenado, como tierra yo estuve un poquito vacío. Y si usted nota lo siguiente, antes del Padre manifestara a su hijo Cristo como la luz del mundo. Lo primero que la Biblia dice es que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. La Biblia especifica que sobre la tierra estaba sobre la faz de la tierra, estaba la tiniebla. Pero también la Biblia especifica que sobre la faz de las aguas, abriendo viviendo que en el Espíritu de Jehová, la palabra tiniebla. Los teólogos le llaman ignorancia, daba a entender que la tierra estaba viviendo en un caos y en una ignorancia tan grande que en la misma tierra no se imaginaba que a pesar de su desorden, todavía Jonás se volvía a su favor. Y yo vengo a decirle a alguien que esta noche, que no importa lo que el diablo ha provocado en tu vida, no importa el desorden que el diablo ha provocado en tu vida. El diablo no se turba porque el diablo ve la tierra. El diablo se turba porque el diablo ordenó la tierra. Porque el mismo diablo sabe que cuando Dios ordenó un hombre, una mujer, el coche también lo va a llenar. Y el mismo le supe que el diablo ve el dolor de cabeza. Cuando Dios te vio, te duró y también te duró. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale la pata! ¡Eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Es para la pata! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Cuando le haces un vecino, diles, si Dios te oyen, no. Diles, prepárate, que te va a llenar también. ¡Ay, ay, ay! ¡Si Dios te oyen, no! ¡Prépárate, que te va a llenar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! Ay! ¡Ay! 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 Ay! ¡Ay! Ay! 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 ¡Ay! Ay! 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 como así predicador. Por eso es que cuando Cristo, yo mamí, sea la luz, la luz fue creado, todo lo que el Padre manifestaba, él lo sacaba dentro de él. Y yo pude entender que el mundo nunca, el de Dios nunca estaba dentro del mundo, sino que el mundo habitaba dentro de Dios. Alguien querido, pero Dios, vía conmigo, de un desorden, me pasaron a un orden. Alguien que diga, gloria a mí, por favor, y si usted se pone a pensar, Dios nunca sacó lo que estaba fuera de la tierra, lo que se quería, sino que el ordenó, vía conmigo, lo ordenó. Tanto entender que lo que estaba desordenado por fuera, Dios te lo va a quitar y te lo va a hacer vivir por él. Alguien que diga, gloria a mí, alguien que diga, lo que afuera no sirve, lo que vale, bueno, que Dios me reposito, a ver, alguien que grite, gloria. Dime. Dime. Te van a meter en una metaporfosis, aleluya. Dime. Te van a meter en una metaporfosis, aleluya. No puedes que te a tu lado, dile, pasará como el gusano y pasará como la mariposa. Porque cuando el gusano tiene su tiempo, cuando el gusano el gusano se arrastra. El gusano, cuando alguien lo viene, todo el mundo lo menosprecia, todo el mundo lo quiere matar. Pero cuando llegas un tiempo en el amor que digas y menos seas una maldosa Todo el mundo nos queda, todo el mundo aquel que lo menopreciaba no quería tener en su mano, yo vengo a decirte que hay tiempo y al abstracto a eso tengo el viento para que te veas ¡Gracias! 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 Diles que vio tu reputación en el suelo Diles que siempre parece que Dios te la va a subir un marido El Que pensó que criás de...? ...que siempre parece que Dios va a sorprender y me llame ¡chan, chaval! ¡Era panme, jane! ¡Panme, jeta! ¡Mis, mío! Por eso es que hoy en día tú puedes ver a alguien que se está raflando Y mañana hay otro presente en el aire Porque no es lo que tú ves y no es lo que tú vas a ser Diga a tu vecino, hoy te ven siendo el clavo Pero cuando Dios llega te ven siendo el rey Dile que está a tu lado, dile no te acusies Por aquello que conoce tu presente Pero ocúpate por aquello que conoce tu futuro Porque hoy tú puedes estar en el cielo y en la tierra Pero Dios ya fue el diario Que siete veces cae el gusto Y de ahí yo lo levanto Saluda a alguien por favor Dile mi metaconsorosis Dile me va a visitar Me falta tanto la palabra Porque era que mientras el gusano estaba siendo gusano En medio de su proceso Para él formarse Hacer lo que iba a hacer Todo el mundo que lo veía en el piso Todo el mundo no lo quería hacer barra Todo el mundo lo pisoteaba Todo el mundo no quería saber de R Nota esto Cuando la metaconsorosis llegó sobre R Ya cuando había pasado su proceso Cuando tú ten procesos nadie te quiere Cuando ten procesos nadie te valora Pero cuando tú sacas al aire ¡Ya ya ya ya! ¡Voy!